Palo, palo, y por plumas, y la rana, vale. Palo, plumas, rana, palo. ¡Palo, venga con plumas, rana, ya lo tengo, lo tengo! Perdónate, pero ¿cómo veis? Por la puerta. ¿Por la puerta? Ah, pues vale. Vale. Bueno, ya que estéis aquí, pues me voy a presentar. Mi nombre es, my name is Paolo Pumpeo, arqueólogo, arqueóloga. Mi equipo de arqueólogos y yo llevamos mucho tiempo intentando descifrar todos estos pictogramas que veis a vuestro alrededor. Y hoy, por fin, ¡lo hemos conseguido! ¿Queréis ver lo que dije? ¿Quieres saber lo que significan? ¡Sí! ¿Sí? Genial. Pues atentos, anasio, please. Desde la Cámara de los Misterios, from the Chamber of the Mysteries, atravesando el Portal del Temor, passing through the Portal of Fear, hasta llegar a la Cámara Real, reaching the Royal Chamber, donde se encuentra ¡un increíble tesoro! ¡Money Clash! ¡Amazing Clash! ¡Ya! 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 Sí, sí, no, 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 un segundito, ¿eh? ¿Por qué? Eh... Pues... No, no, ya, no. Pues ahí no se lo que pone, ¿eh? Perdón, perdón, no se pone. ¡No veo un pijo! ¡Ay, con sí! ¡A pijo! ¡Ay! 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 Sí, 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 sí. Dice algo de una piedra, de una piedra que es la llave, A stone there is a key, something like this. Eh... Bueno, a ver, ¿dónde podemos encontrar? Una llave que sea una piedra. A stone there is a key. Eh... Como no me echáis una mano, estoy perdido, ¿eh? ¡Ah, qué! ¡Detrás! ¿Eh, qué? ¡Detrás! 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 ¡Ah, pues! Pues, pues, claro, o sea, ¿cómo no lo iba a saber, eh? Soy, quiero decir, soy poro puntino, por favor, eh. Gracias, niño. A ver, eh... Para mover estas anillas, he creado un método infalible, matemático, Marvel's Amazing Incredible! ¿Qué dice así? ¡Aten! ¡Sí! Y esta pista, Margarito, ¿dónde vas tú tan bonito? Ahora es la verdadera ping-pong, ¿sue? ¡Dale! Pues este, amigo. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Ah, ah, pues nada, ha sido una bajada de tensión o algo así. ¡Vamos! ¿Vamos a por la segunda? ¡Sí! ¡Seguro, eh! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Cuidao! Perdón, eh, perdón, que no, que no, que es de mentira, eh, que es de aquí del bazar azteca ese de todo un peso, aquí al lado, sí, ya está. Lo dejo aquí, eh. Venga, a dormir. ¡Muy bien, pues! ¿Qué? ¿Vamos a morir a la tercera? ¡Sí! ¿Sí? No, como no. Pero antes, debo de advertiros de una cosa. Dicen que todo aquel que se atreva a cruzar el umbral del temor, sufrirá una terrible maldición. A terrible curse. ¿Quién cree en maldiciones? ¿Vosotros creéis maldiciones? ¡No! ¡Es claro que no, hombre! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Cuidado! ¡No pasa nada aquí, mi hijo! ¡Ah! 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 Por favor. ¡Ah! 25, 26, 27. ¿Qué pasa? Que nunca habéis visto a nadie hacer deporte. ¡Quietos! ¡Voy a ser rico! Bueno, perdónate. Vamos, vamos a ser ricos. Sí, ya luego nos vamos viendo. Por aquí, por favor. ¡Adelante! ¡Vol a arriba! ¡Vol a la ponte! ¡Que no se pierda! ¡Apuntad! ¡Que pronto, vayadino! ¡Voy a buscar esta salida! ¡Ay, por su brinco, licente! ¡Por qué! ¡Quieto! ¡Vol a la ponte! ¡Al más de 10, 5, 6, 6, 7, 8! ¡Memos en la ponte! ¡Átran! ¡F Velvet, 2,под m수� Gr lemon! ¡Ya está en el primer otroيرias! ¡Ok, elijo! ¡Vol a esa salida! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!